La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Pensamientos de Dina Es un placer lanzarse al agua que fluye límpida y fresca de sol. A esta hora no hay nadie. Al rozarlas, las cortezas de los chopos te hacen estremecer mucho más que el agua crepitante de un chapuzón. Bajo el agua todavía está oscuro y hace un frío que pela, pero basta emerger al sol y se vuelven a mirar las cosas con ojos lavados. Es un placer tenderse desnuda sobre la hierba ya caliente y buscar con los ojos entornados las grandes colinas que sobrepasan los chopos y me ven desnuda y nadie de ahí se percata. Aquel viejo, en ropa interior y sombrero, que iba de pesca, me ha visto zambullirme, pero ha creído que era un muchacho y no ha dicho ni pío. Esta noche, regreso como mujer, vestida de rojo. Aquellos hombres que me sonríen por la calle no saben que ahora estoy tendida aquí, desnuda. Regreso vestida a recoger sonrisas. Aquellos hombres no saben que esta noche tendré caderas rigurosas bajo el vestido rojo y seré otra mujer. Nadie me ve aquí abajo y más allá de las plantas hay dragadores más fuertes que aquellos que sonríen. Nadie me ve. Son necios los hombres. Esta noche, bailando con todos, será como si estuviese desnuda, como ahora. Y nadie sabrá que podría encontrarme aquí sola. Seré como ellos. Tan solo que los muy necios querrán abrazarme estrechamente, susurrarme pícaras proposiciones. Pero, ¿qué me importan sus caricias? Sé hacerme caricias yo sola. Esta noche, deberíamos poder estar desnudos y vernos sin pícaras sonrisas. Yo sonrío sola al tenderme aquí entre la hierba y nadie lo sabe. La sexualidad femenina. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Les acompañamos en una jornada más para hacer protagonistas a las mujeres, a los hombres, pero sobre todo para hablar de esa sexualidad de la que nadie habla. ¡Uh! Siempre nos estremece la doctora Trojillo con su suspense. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Mira, ya el poema nos daba indicios. Ah, ¿era un poema? Era un poema de Sechare Pavese, un gran poeta italiano que le recomendamos leer y si puede ser en compañía, mejor. Entonces, hoy, ¿qué nos toca? ¿Qué está previsto? ¿Tendernos sobre la hierba fresca? Claro. Ahora que hace tanto calorcito, en algunos lugares, en otros hace frío, que sabemos también, escuchan, más allá de los límites que pensamos. Pues, entendernos un poco sobre esa frescura verde, sentirnos como ella se siente, también mirada y a la vez desconocida para los otros, donde en ese misterio que ella dice que se siente casi autosuficiente y, sin embargo, le gusta jugar con los otros. Porque hay algo del goce femenino que, de alguna manera, se despliega en el encuentro con los otros y en lo que ella a veces cae como objeto y ahí pierde parte de su ser y otras como ese sujeto, que es el verdadero destino de lo femenino. Ser sujetos del deseo y permitir también un lugar diferente para el hombre. Sí, es interesante, ¿no? Porque ser sujeto de su deseo sería apropiarse de su vida, no ser el objeto de la vida de otros. Bueno, esto nos sirve para hacer un pequeño repaso histórico y para, de alguna manera, poner de manifiesto que, aunque es cierto que hoy en día vemos como un amanico más amplio en el despliegue de la feminidad o en la posición que la mujer adopta en las relaciones, históricamente la mujer ha tenido un papel muy censurado, muy dirigido hacia ese lugar de objeto, de un objeto que se intercambiaba de una familia a otra familia. Es decir, que ni siquiera ella en momentos de la historia podía elegir la persona con la cual iba a pasar el resto de su vida o con la cual quería tener relaciones o con la cual quería establecer una relación amorosa. Es decir, que la mujer también le ha costado su camino alcanzar la posibilidad de gestionar su vida, de tener una cuenta bancaria, de realizar el voto, de tener un lugar en la sociedad, porque era un lugar que tenía la familia como un elemento necesario. La madre, mujer, ama de casa, dueña de ese espacio, pero dueña del trabajo de ese espacio. Pero estaba muy circunscrita a esos roles determinados que, además, no hemos elegido. Nos han elegido a nosotras para desempeñarlos por circunstancias necesarias para el desarrollo humano. Pero venimos a plantear con ese poema, con este espacio de conversación, que nos va a ayudar también a poder experimentar en la realidad, a que cuando cortemos la radio y nos vayamos a dormir, soñemos y a la mañana siguiente tengamos otras frases para compartir con otras personas. ¿Todas somos dinas? ¿En todas nosotras hay una mujer que de alguna manera se zambulle y de alguna manera se escapa de los ojos de los otros, pero también quiere mostrarse como es? Sí, sí. Sí, sí, yo también, yo también. ¡Estás alucinando, macha! No, claro, que hacerse sujeto de su deseo, que ya hoy, por suerte, muchas mujeres tienen acceso a esa posibilidad, porque nosotras solemos así hablar de la mujer que está encerrada en la familia, pero después sabemos que hay muchas que ya han podido salir, hay muchas que han podido hacer una vida y, además, una vida realmente de mujer, que no se han puesto en el lugar de un hombre para poder tener acceso a los mismos puestos que los hombres, sino que están haciendo su propia vida de mujer. Existen. Las mujeres que están fabricando su propia vida como mujeres están existiendo. Espero que están escribiendo, porque si no, si no escriben, nadie lo sabrá. Y es ahí donde es importante que la mujer también aprenda a escribir, aprenda a dejar un rasgo, porque la escritura, ¿qué es? Es decir, yo he pasado por aquí para otros. Tenemos que dejar un rasgo, bueno, eso de que tenemos que, ¿no? Estaría muy bien para nosotras, para nosotras hoy, poder dejar un rasgo de lo que nos ha pasado aquí en el hacer de nuestra vida. Bueno, para nosotras y para las generaciones futuras, porque la escritura es tan importante, Clemence, que la escritura es la que construye la historia. Si no hubiera escritura, el ser humano no tendría historia y, por tanto, no habríamos llegado a donde estamos. Es más, vamos a seguir transformando, vamos a seguir construyendo. Entonces, para que las mujeres del futuro también puedan construir posibilidades futuras, tenemos que dejar huellas escritas de cómo pensamos, de cómo vivimos, de cómo planteamos las cosas. A mí me gusta mucho su ambición, doctora Tejío, que haga parte de la historia. Pero yo pienso que tenemos que pensar en algo menos ambicioso, que después la historia dirá. Pero más bien decir, si yo escribo mi historia, voy a poder ver algo. Porque si no, la vida, ¿qué es? Lo vivo y me lo olvido. Y lo que recuerdo nunca fue lo que he vivido. Que si lo escribo, hay una cosa muy buena, porque la escritura nunca corresponde con la realidad. Que eso es bueno a merias, porque hay que poder soportar eso. Escribir... Es insoportable. No, es muy atractivo, porque es ver otra cosa de lo que he vivido. Es fabricar otra cosa. Y además que a veces uno se confunde y dice, ¿eso lo habré vivido? ¿Habé vivido lo que he escrito o lo que recuerdo que he vivido? Entonces eso da un poco de chispa al asunto. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. ¿Y cómo influye la escritura en la sexualidad de una mujer? Es porque la fabrica. Del mismo modo que las relaciones van a fabricar nuestra sexualidad, nuestras relaciones, la escritura también. Porque una, cuando escribe y que se encuentra con su escritura, cuando realmente es escritura, que yo no hablo de las... Bueno, no voy a criticar a nadie, pero ya me veo. Ya lo estás haciendo. Ya me veo, ya me veo. Pero digo que hay una escritura verdadera, es decir, la escritura que sale sola. No la que dice, tengo que escribir para conseguir tal cosa. No, la escritura que sale sola. Como instrumento de conocimiento. Como producto-efecto de un trabajo. Porque también escribir es mostrar que se han procesado una lectura. Que uno de alguna manera va a tomar sus experiencias, pero no solo sus experiencias. Porque también aquí adolecemos a veces de esa tendencia a escribir solo del... Como yo recuerdo que hablasteis en otra ocasión de que más que conversar, relatamos lo que ha pasado durante el día. O en determinadas circunstancias. Y en el relato tampoco estamos aportando ninguna inteligencia. Que la verdadera inteligencia es hablar más allá de lo que uno sabe que pasó. Que la escritura es escribir sin saber lo que estoy escribiendo porque la escritura misma es la que me va a delatar qué he leído, qué he entendido, qué he tomado de la realidad, qué me ha impactado. Eso por eso es una experiencia así alucinante, la escritura, la verdad. Pero ¿por qué? Porque me viene a decir algo que no sé. Me viene a decir algo de mí que no sé. Cuando lo que yo quiero es saber todo lo mío. Claro. Ahora vayan ustedes a sentarse en la traza del inodoro a escribir. O en el taxi donde están esperando a su próximo cliente. O en cualquier lugar a escribir. Bueno, van a ver cómo en todos ustedes puede haber un poeta, puede haber un escritor. Pero no es tan fácil simplemente como escribir en un papel cualquier cosa. Que también hay un lugar, hay un espacio, hay un espacio psíquico y un espacio real donde se emprende a escribir. Que son los talleres de escritura. No es que nosotras hemos nacido y sabemos que la escritura es importante y hemos sabido escribir. Nosotras hemos hecho el trabajo y lo seguimos haciendo de aprender a dejarnos llevar por algo que es humano. Por algo que forma parte de la construcción de la humanidad. Que ya los teóricos del psicoanálisis en la actualidad dicen que si un humano no escribe está requete enfermo. Bueno, 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 bueno. Eso depende. Está bien. Esos son los teóricos. No sabemos que una cosa es la teoría y otra cosa es la vida. Digamos que la escritura es una posibilidad de lo humano. Y no tomarla cuando hemos ido a la escuela y que sabemos escribir. Es represión, es represión. Claro, es renunciar a algo. Si hemos dicho que todos podemos hacer el amor, por decirlo de esa manera. Es que la doctora Trojillo tiene un taller de escritura al cual le gustaría que muchos de ustedes viniesen y pudiesen acudir para ir practicando y aprender a escribir. Porque, claro, no es que Dios habla por mí y por eso escribo. Sino que es un trabajo. La escritura es un trabajo como voy a aprender a correr, como voy a aprender a pintar. Bueno, y es un goce porque te encuentras con otras personas al horario del taller. Te diviertes. Lees lo que han escrito otros como antes hemos hecho con César y Paget. Primero hay que escribir. Bueno, también hay que leer. El primer tiempo del taller de poesía o taller de escritura es el tiempo de interpretación. Es decir, es aprender a leer. Tengo que conocer lo que han escrito otros. Si no, ¿cómo voy a escribir? Y en esa lectura que me dan los otros me van haciendo viajar. Que es que, fíjate que ahora nos venden viajes por todos lados y estamos todo el día de arriba y para abajo esperando las colas de los aeropuertos y no nos damos cuenta que los libros están ahí y que nos permiten viajar, nos permiten conocer otras vidas humanas, porque también tenemos vidas muy cerca nuestras que no las conocemos. Entonces, permitirnos encontrarnos con otros humanos para producir algo nuevo genera una sexualidad que no les quiero describir en este momento porque alucinaría. Muy bien, muy bien. Vamos a apuntarnos a los talleres de poesía de la doctora Trojillo para ir a viajar. Claro, porque la lectura y además sobre todo la lectura entre varios. La lectura es como un polvo entre varios. No, pero es una lectura. Leer entre varios es como si dinamiza la lectura, porque si no estoy yo sola con mi lecturita y se capa. Pero cuando leo con varios, tengo la escucha de los demás. Entonces, incluso después se puede conversar, yo entendí eso, yo entendí otro, a mí me pareció conocido. Es que hay un mal de nuestra época en el cual hay una tendencia al aislamiento social. Es decir, a pensar que uno se lo guisa y se lo come todo. Que uno no tiene que depender de otras personas, que para qué me voy a encontrar con otros, para qué me voy a contratar ese espacio donde me tengo que obligar a ir a hacer no sé qué. Y eso es una trampa mortal, porque es justo en el compromiso social, en el pacto con los otros, que ahí voy produciendo esas cosas de las que venimos hablando, que son la novedad, la diferencia, aquello que no conozco de mí porque me lo han dado los otros. Claro, hay que utilizar a los demás. Los demás están para utilizarlos. Tenemos que aprovecharnos, y no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Bueno, estamos terminando. Seguimos mañana a la misma hora. Buenas noches, buenas conversaciones y hasta mañana. Y buenos polvos, que para eso estamos en Radio Tentación. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación, donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios.